muy 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 buenas gente que tal como a todos espero que estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Server el mundo en el que vamos a ver un poquito más en profundidad a Zalea Clark y la vuelta de este evento más allá del horizonte estelar que con el cambio de tienda que hemos sufrido de evento en las últimas horas ya estaríamos apreciando estas misiones que estamos viendo por aquí que ya estábamos comentándolo desde el informe de la base en anteriores vídeos el cambio de tienda también nos ha dejado pues a pequeño Dennis que lo tendréis en la descripción cómo buildearlo lo que nos va a dar que la ventaja está muy muy interesante el héroe también pues la skin está muy muy chula además en las misiones de marcha estas misiones semanales que si no completamos en el cambio de tienda estaríamos perdiendo tendríamos por aquí al DC Explosionador además de misiones semanales tenemos las misiones de marcha recordar que si no las cumpliéramos en una semana estarían renovándose y perdiendo la recompensa esta semana DC Explosionador este bazooka bastante poderoso con una estética increíble y bastante gasto de balas el bazooka está muy divertido sobre todo para los túneles cerrados para cuando tengas túneles cerrados o estés trapeando pero además de gastarte muchas balas pues estarás viendo un daño bastante bueno con el bazooka muy recomendable el vídeo que te estaré dejando la descripción para que puedas configurarlo y utilizarlo y si completas dos veces o una y media recuerdo que era del tiño fósil te llevarías ese trotamundo dinosaurio muy muy importante para el tema de la energía y más importante para estas aventuras si aún no estás utilizando hace el tiño fósil no sé a qué esperas ya lo tienes para desbloquear además de que la skin está bastante chula muy muy curiosa muy bonita como te comentaba en los anteriores vídeos todas estas recompensas duran una semana entonces si no lo estás haciendo en el transcurso de la marcha de esta semana estarías perdiendo las recompensas suscríbete para no perderte el contenido ya que te lo estoy trayendo desde el informe de la base y así no estarás perdiendo estas recompensas también os quiero recordar el tema de las llamas de cumpleaños tendremos una misión disponible cada día para poder conseguir una llama extra de cumpleaños durante estos siete días de celebración de salvar el mundo pero antes de seguir con el vídeo te quiero recordar que si te suscribes no te perderás nada de contenido así que estarás al tanto de estas cositas para no perderlas ni mucho menos un fuerte like se agradece muchísimo pero sobre todo códigos en wh puesto en la tienda es un gran gran apoyo muchísimas gracias también si tienes dudas de salvar el mundo no te olvides de que abajo en la descripción tienes el tweets para pasarte a saludar o participar en las misiones incluso quieres porque la mayoría de los días estamos en salvar el mundo o en stream así que de pasarte a saludar o dejar el polo es totalmente gratis y se agradece mucho más allá del horizonte estelar es un evento que se está repitiendo desde que salió pero no de la misma forma ya que no nos da esos esquemas que teníamos desde la primera vez que lo conseguimos desbloquear ahora mismo tendríamos tres esquemas por aquí desde el gamatron desde el blastotron el mini blastotron y estos esquemas podrás elegir uno de entre ellos uno es un fusil de tirador otro es un fusil de asalto y otro un subfusil cualquiera de los tres están bastante bien son muy recomendables un poco indiferente cual elijas lo interesante sería al final de las páginas de misión hazle aclarar que esta héroe mítica que podríamos desbloquear solamente haciendo las misiones que nos están diciendo en las propias páginas al ser una héroe mítica nos estaría dando como la mayoría una ventaja de equipo esa ventaja de equipo que podemos obtener se llama zas zas es un robotín que tenemos en la espalda que te cubre las espaldas como bien dice aquí inflige 105 de daño energético básico a un enemigo aleatorio cada 10 segundos a nosotros estar ya en partida estaríamos viendo un android un robotín aquí al lado nuestro que cada x segundos estaría disparando un disparo de rayo energético bastante entretenido y bastante divertida esta ventaja ya que nos estaría cubriendo las espaldas completamente así le de alcanza a la bruja no le va a dar al cerdito se dio al cerdito a ver si le das a esta o también con diferentes héroes podríamos aumentar el daño o incluso el área para que hiciera un poquito más de daño o otros recursos otras formas de de bull de arlo ya que esto cuando salió estaba bastante potente e incluso lo tuvieron que bajar un poquito eso sería la ventaja de equipo vamos a la ventaja del héroe si le hemos puesto nos aumenta el daño energético de habilidad en un 75,5 por ciento además de que la torre de descarga se explota e inflige 107 de daño energético a los enemigos cercanos que tengamos de esa torre de descargas yo no sé qué pasa con las skins pero a mí las de salva del mundo me gustan la mayoría identificando ya lo que es la ventaja el daño energético tendremos que detectar nosotros donde podremos aprovecharlo aún más con la héroe a día de hoy la vamos a utilizar en una build simple pero si habéis estado chequeando los streams en tweets la estuvimos utilizando con unas builds muy apretadas en aventuras muy muy funciona en la héroe me ha gustado mucho pero a día de hoy la vamos a utilizar para una torre de descargas ya que explota y vamos a ver qué tal funciona con un felices fiestas ya que felices fiestas va a hacer que esa torre de descargas se reduzca el cooldown luego la torre de descargas le añadimos un poco de daño en área con el ciberculpe esos cortocircuitos y luego pues desde el cooldown podemos añadirle un mayor enfriamiento de la sacudida sísmica que también lo vamos a utilizar un poquito de la torre de descargas un poquito de daño de torres de descargas y por ejemplo farra ya si utilizamos el arco todo esto lo voy variando un poquito no es la build que yo utilizo ya os digo que se va probando unos héroes u otros pero si vamos a utilizar algo de la héroe siempre os recomiendo pues maxear potenciar lo que vamos a utilizar con esos héroes o esas armas en si la héroe la estoy esperando la estoy guardando para la segunda parte de la build de en realidad la héroe y muchos más se están esperando se estaban guardando para la segunda parte de bulls de aventuras esas webs de aventuras que tenéis en el canal que bueno ha habido bastante apoyo y estaréis viendo la segunda parte próximamente entonces dentro de la misión había recorrido todo esto y no había visto un zombi y digo estará bugueada incluso esto que no me parezca ninguno tendremos que tener cuidado porque con aflicción 250 los zombies pueden pueden fastidiarnos muchísimo solamente quiero probar la torre descargas porque el tema de la sacudida sísmica nosotros lo podremos bufear muchísimo más y aún así está bastante bastante bien esa habilidad pero solamente quiero que veáis cómo explotaría la torre descargas y el daño que podría infligir sin mirarlo nos matan si nos matan con un disparo el tema de la torre descargas la deberíamos de potenciar un poquito más pero siempre dependiendo del tema de la vida que os digo para las bulls y vamos acompañados y vamos en solo poder saber un poquito lo que lo que hacemos vamos a probar otra vez el tema de la sacudida sísmica aunque no lo tengamos potenciado que como veis pues sí que hace bastante daño y bufeado pues se notaría más y la el tema de la torre descargas creo que lo podríamos tener un poquito mejor ya que como ves pues algo de daño hace pero se puede quedar corta esto sería lo que medianamente en una build de cooldown para poder tirar la torre descargas muy muy rápido sin mucho daño podríamos hacer con la héroe el tema de los de los protectores que van con los zombies te recomiendo mucho este tipo de habilidades pues van a ayudarte a matarlos más rápido que cualquier otra cosa la torre descargas o el la sacudida sísmica es de lo mejor que puede matar estas cositas y a seguir ya sigue soltándolo espérate que no vuelven a matar casi podríamos hacernos el campamento que tardamos un poquito ya te vuelvo a repetir por el tema del cooldown no vamos muy a daño vamos más a cooldown para poder aprovecharlo y disfrutar de esa torre descargas en sí la héroe es bastante bastante funcional la skin está bastante guay a mí me ha gustado bastante desde que salió y bueno si quieres aprovechar este tipo de habilidades te van a ir bastante bastante bien cuidado por aquí por allá ya que como estás viendo con dos habilidades te podrías estar intentando hacer un campamento de 250 de fornidos hasta que llegue el momento de que nos matan ya te digo la héroe no se queda solo ahí tiene muchísima más funcionalidad la podemos utilizar en muchísimas cosas solamente te quiero dar la impresión simple ya que la tengo reservada para otros vídeos pero está bastante bastante aplicable está bastante guay llevarla para esas habilidades así que si tienes alguna duda o la ves en alguna build un poquito más semejante como siempre te estoy leyendo en la caja de comentarios para llegar a ese buleaje un poquito más óptimo más perfecto recuerda que tienes en el libro de colección todo el héroe y todo el set de armas para poder desbloquearlo por si lo necesitarás para más builds y demás pero si tienes alguna dificultad también por las misiones te vuelvo a recordar que estamos en streaming tweets la mayoría de los días o directamente en los comentarios te voy leyendo un poquito más la verdad espero que hayas disfrutado mucho del vídeo se agradece muchísimo tu apoyo suscríbete para no perderte nada contenido pero como siempre deja un fuertísimo like si has estado hasta aquí hasta el final del vídeo pero códigos en doble h es el que apoya muchísimo más el canal para seguir evolucionando y muchísimo muchísimo más muchas gracias a todos por el apoyo nos vemos como siempre los siguientes chao chao chao